Buenos días estudiantes, vamos a ingresar a la página, a la plataforma Chamilo. Luego vamos a ir a la página principal y vamos a entrar ya con nuestro usuario y nuestra contraseña que ya hemos creado. Le damos ingresar, vamos a ir a descripción del curso. Bueno, sí vamos a ir a descripción del curso, pero antes estamos en la página principal y vamos a donde dicen mis cursos. Luego dice qué son los ecosistemas, le vamos a dar clic. Aquí encontramos descripción del curso. Vamos a encontrar la descripción, los objetivos y las unidades temáticas. Bueno, vamos a tener una agenda que también me permite a mí, digamos, colocar las fechas en qué días debo entregar mis actividades. Vamos a encontrar las lecciones. Vamos a ver aquí donde dice ciencias naturales. Vamos a tener la bienvenida del curso. La presentación personal, que esa la vamos a hacer en el foro. Los perfiles de los docentes. Los objetivos del curso. ¿Qué esperamos lograr después de terminarlo? Vamos a encontrar un test de conocimientos previo. Entonces, mire, vamos a presionar aquí. Y vamos a continuar en el ejercicio. Entonces, aquí aparecen unas preguntas. Las vamos a responder y le vamos a dar terminar. Volvemos acá. Luego aparece la unidad 1. Encontramos dudas e inquietudes, que eso también lo vamos a hacer en el foro. Vamos a encontrar la temática ecosistema. En el vamos a encontrar unas positivas hechas muy geniales. Las actividades complementarias. En Educaplane. Y la actividad evaluativa con la que terminaríamos la unidad. Luego aparece factores bióticos y abióticos. También vamos a encontrar una presentación. Vamos a encontrar actividades complementarias y nuestra actividad evaluativa. Encontraremos la tarea de factores bióticos y abióticos. Luego aparece el nivel de organización. Es también lo mismo. Encontramos la diapositiva, actividades complementarias. Y por último, la actividad evaluativa. Y te aparece nuestra tarea de los niveles de organización. Luego aparece cadenas alimenticias. También encontramos las presentaciones, actividades complementarias y la actividad evaluativa. Luego aparece la tarea de cadenas alimenticias. Entonces, elabora tres dibujos de cadenas alimenticias teniendo en cuenta el ejemplo. Aquí encontramos un ejemplo y con base en el que vamos a hacer los otros. Por último, encontramos un test final. Entonces, vamos a emitir la que aparece el test final. Entonces, vamos a emitir la que aparece el test final. Tenemos una horita para resolverlo. Describir la que aparece el test final. Y vamos a emitir la que aparece el test final. Vamos a ver la página principal. Volvemos a mis cursos. Que son los ecosistemas. vamos a encontrar listo el foro ya lo ingresamos y vamos a encontrar también aquí en glosario vamos a encontrar algunas palabritas que nos sirven durante el desarrollo del curso creo las tareas pues ya las miramos que nos dejaron son tres tareas en total del curso tareas para coactores bióticos y bióticos tareas sobre cadenas alimenticias y tareas sobre niveles de organización la participación en el foro va a haber dos foros una presentación personal y el otro para calificar la actividad inicial muchas gracias estudiantes y estaremos atentos durante el desarrollo del curso